La linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña Dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu voz La linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña Dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu voz Every night, in my mind, I feel the warmth of my skin Baby, I love the night, you're the lady of my dreams Dame, I like my way, you push me totally up and down Baby, let me kiss you sexy, bye, I will be so nice La linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña Dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu voz La linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña Dame tus besos, mírame a los ojos, júrame tu voz La linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña La linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña La linda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña Every night, on the night, I feel the warmth of my skin Baby, I, won't deny, you're the lady of my dreams Damn, I like my hair, you push me slowly up and down Baby, let me kiss you, sexy body, I will be so kind Baby, let me kiss you, sexy body, I, won't deny, you're the lady of my dreams Damn, I like my hair, you push me slowly up and down Baby, let me kiss you, sexy body, I will be so kind Damn, I like my hair, you push me slowly up and down Balina 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 ¡Valida! ¡Valida!